Ya entiende. Un presidente sigue la gente, representando y alegremente. Sigue la ola de ovnis sobre la república. Hay testigos de diferentes apariciones. Pelencho, Chonguito y Bolín declararon que vieron personal... Mmm... Esto ya me tiene chido. ¡Ay, San Silvestre! ¡Qué relajo será éste! ¿Y cuándo eso? Yo lo vi, yo lo vi. ¡No, plá, plá, plá! Me toro comunicando. Tú lo que te estás montando. Dicen que no entienden por qué la gente se siente tan freca. Pues tomen, presidente. ¡Que se tomen una fría! ¡Ay! ¡Me la llevan! ¡Ay! ¡Se la ve bien! ¡Ay! ¡Ya lo entendía! Usted ya entiende. Un presidente sigue la gente, representándose alegremente.